La canasta básica cuesta actualmente 18 mil córdobas, según INIDE, una institución gubernamental. Es decir, que supera en más del doble el salario mínimo en Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas entrevistó al economista Enrique Saenz sobre el impacto en el bolsillo de los nicaragüenses que resisten en medio de la inflación, una economía estancada y la falta de empleo y salarios competitivos. Enrique Saenz, gracias por conversar con nuestra audiencia. Datos oficiales del INIDE reportan que en agosto el costo de la canasta básica se ubicó en los 18 mil córdobas, que es su precio más alto en los últimos 32 años. ¿Cuál es el balance de este aumento en el último año y cuáles son las causas de esos incrementos? La canasta básica comprende un conjunto de bienes y servicios, vestuarios, zapatos, transporte, entre otros, pero el principal es la comida. Y la primera consideración que hay que hacer es cuánto ha subido la comida en los últimos 12 meses. Entonces, cuando uno compara el costo de la comida que en lo que más gasta la población, sobre todo la población más pobre, se encuentra que de acuerdo con las cifras oficiales, la comida, arroz, frijoles, queso, aceite, ha subido en 24%. ¿Qué significa esto? Que si una familia no ha tenido un aumento en su ingreso equivalente al 24% en este periodo de 12 meses, pues está comiendo menos, menos frijoles, menos queso, menos tortilla o está comiendo salteado. La gran mayoría de los nicaragüenses se encuentra en la economía informal y en consecuencia ni siquiera tiene un ingreso fijo. Pero vamos a los que tienen un ingreso fijo. De acuerdo con los datos del Banco Central, el último dato que publicó el Banco Central, el salario promedio de los trabajadores, de los asalariados de la economía formal, se elevó en 1%. 1%. Es tan pasmoso este porcentaje que tuve que volver otra vez a revisar la cifra y hacer el cálculo porque es verdaderamente chocante que mientras la comida creció 24% en su costo, de acuerdo con el Banco Central, los salarios de los trabajadores, de los asalariados mejor posicionados, solamente se incrementó en 1%. Estas son cifras. Detrás de estas cifras hay frijoles que no llegan a la gente, tortillas que no llegan a la gente, queso que no llega a la gente. Es decir, detrás de estas cifras lo que hay es hambre. Enrique, el gobierno congeló los precios de los combustibles desde hace cinco meses como una medida para amortiguar el impacto del incremento de los precios internacionales del petróleo y así también en la carestía de la vida o el aumento de los precios de esos componentes que usted mencionaba de la canasta básica. ¿Pero esa medida ha sido efectiva? Bueno, según los datos del mismo gobierno, pues no ha sido efectiva. Tal vez puede haber contribuido a que la situación no empeore más, pero si nos atenemos a las cifras del mismo gobierno, yo te hablaba antes de que además de la canasta básica tenemos que ver la comida y dentro de la comida tenemos que ver lo que más come el nicaragüense. ¿Qué es lo que más comemos los nicaragüenses? Frijoles, tortillas, queso. Yo recuerdo cuando en mi infancia se decía tortilla y queso, comida de preso. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los frijoles, la tortilla y el queso? Bueno, según el mismo gobierno, los frijoles han aumentado más del 40%. Ya no estamos hablando del 24% de la comida, estamos hablando solo de los frijoles. La tortilla ha aumentado 43% y el queso, de acuerdo con las cifras oficiales, 32%. ¿Qué significa esto? Que ahora ni siquiera comida de preso. Porque seguramente, si lo comparamos con los ingresos de la inmensa mayoría de las familias, pues si comerán queso, comerán menos o salteado. Frijoles, menos y salteado. Y tortilla, menos y salteado. Por supuesto, un sueño comer carne para la inmensa mayoría de las familias nicaragüenses. Y estamos hablando de que no son productos importados, pero nosotros producimos maíz, producimos frijoles y producimos queso. Pues porque somos un país ganadero. Los principales productos de consumo interno son los que más se han disparado. En este momento que los precios de los combustibles en Nicaragua siguen congelados, ¿cuál es la tendencia de los costos internacionales del petróleo? El congelamiento de los precios del combustible, pues hay una patraña, porque han congelado los precios del combustible, pero no congelaron las ganancias de quienes están en el negocio del precio del combustible. Y si los precios internacionales del petróleo han disminuido, pues lo lógico, lo natural es que si clavaron a los nicaragüenses o al presupuesto con los precios del combustible cuando subieron los precios del petróleo, pues lo lógico es que al disminuir los precios internacionales del petróleo se aliviaran también los precios internos, pero los mantienen congelados. Eso no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Lo lógico sería trasladar esa disminución internacional de los precios del petróleo en un alivio para la condición de las empresas, que son las que generan empleo, de las familias y en general de la economía del país. Enrique, hay un combustible, el querosén, conocido popularmente como gas, quedó fuera de ese subsidio, a pesar de que es usado principalmente en las zonas rurales y urbanas empobrecidas del país. En enero de este año, un galón de querosén valía 133 córdobas, pero ahora en septiembre vale más de 200 córdobas. ¿Qué alternativa tienen entonces las personas más pobres del país que usan este tipo de combustible? Las familias nicaragüenses prácticamente están sin salida o con muy poca salida frente a este modelo económico impuesto por la dictadura, porque en el fondo, en el fondo, lo que subyace es como causa el modelo económico. Un modelo que concentra los ingresos, por un lado, y que por otro lado despoja a la inmensa mayoría de los nicaragüenses de sus ingresos, aunque no se vea. Por ejemplo, con los precios del combustible, por ejemplo, con los precios de la electricidad, para poner dos ejemplos emblemáticos. Entonces, es una economía que descansa en unos pocos rubros y esos rubros, las ganancias, las utilidades, se concentran en una minoría y en consecuencia no filtran al conjunto de las empresas ni filtran al conjunto de las familias. Es decir, una economía realmente fondomonetarista, neoliberal, bajo el discurso, bajo el discurso este antiimperialista, populachero, etcétera, lo que se esconde un modelo brutal. A ellos los que les interesa, igual que la receta de la década de los 90, del consenso de Washington, mantener un nivel de reservas internacionales y fachentean con eso, mantener la estabilidad del Córdoba y fachentean con eso, mantener un rango de déficit fiscal y fachentean con eso, ¿verdad? Eso nada tiene que ver con las realidades de las empresas y con las realidades de las familias. Porque para llegar a esos resultados macroeconómicos, en realidad se traducen en sufrimiento para la familia, para millones de nicaragüenses, en zozobra para la empresa. Normalmente, cuando hay crecimiento económico en una economía normal, hay demanda de empleo y, en consecuencia, aumenta el número de trabajadores y, en consecuencia, al aumentar la demanda de trabajadores, aumentan los salarios. Bueno, ya aquí dimos el dato sobre los salarios de los trabajadores, de los asalariados de la economía formal, que al final los salarios se miden por el poder adquisitivo. ¿Cuánto puedes comprar con el salario que tenés? Estaba comparando el poder adquisitivo de los salarios en el último año del gobierno neoliberal de Bolaños con el poder adquisitivo del salario en el último mes, que reportó el Banco Central. Los trabajadores, los asalariados, en el último año de Bolaños, tenían un poder adquisitivo superior al 22% que los asalariados en economía cristiana, socialista y solidaria. Supongamos que alguien tenía un poder adquisitivo con un salario de 10.000 Córdobas en el 2006, ese salario ahora se ha encogido al 7.600 Córdobas. Es decir, es resultado exactamente de este modelo que descansa en el abaratamiento de la mano de obra y la concentración del ingreso. Entonces, si esto tiene que ver con el queso, los frijoles, el maíz, también tiene que ver con el querosín, que es una expresión más de la insensibilidad de quienes gestionan la economía del régimen de Ortega. ¿Eso quiere decir que el desempleo, la carestía de la vida es incompatible con el crecimiento económico? En el caso de Nicaragua, el crecimiento económico tiene muy poco que ver, casi nada que ver, con las empresas, la mayoría de las empresas y la mayoría de las familias. Han estado pregonando, ¿verdad?, con una propaganda sistemática, la bonanza económica, el crecimiento económico, 5% a mitad del año, según el Banco Central. Pero según el Banco Central, en los últimos cuatro meses, en los últimos cuatro meses, el INSS ha perdido 8.000 afiliados. Y de junio a julio, perdió 4.500 afiliados. No lo digo yo, cualquiera lo puede comprobar en el Banco Central. Significa que las empresas que les daban trabajo o cerraron o disminuyeron sus actividades. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica un crecimiento económico que no genera empleo, que encarece las condiciones de vida de la población y que mantiene prácticamente congelados los salarios? En realidad, no los mantiene congelados, porque registran una tendencia mes a mes declinante en su poder adquisitivo. ¿Qué economía es esa? Estas salsas de las que hemos estado conversando son focalizadas o son indiscriminadas. ¿Cómo afecta a los empleados públicos que, además de lidiar con la inflación, también están sometidos a un control y vigilancia partidaria? Parte de esta migración masiva hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica y hacia otros países, ahí va de todo. Ahí van también seguidores de Ortega, porque el aumento del precio de los frijoles no tiene color político ni el del queso. Entonces, esto también castiga a los trabajadores del Estado. Solo pensemos, por ejemplo, en las maestras y maestros. Más de 50 mil. Pensemos en las trabajadoras y trabajadores del sector salud. En los mismos policías de base, ¿verdad? Ellos y sus familias, incluso los soldados de base del ejército, pues están sufriendo el flagelo del costo de la vida, el flagelo del estancamiento o el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Tienen empleo, pero el ingreso no da para seguir consumiendo la cantidad de queso, de tortilla o de frijoles que se consumía hace un año. Enrique, el régimen también se ha propuesto estabilizar sus finanzas a través de una desmedida voracidad recaudatoria de impuestos. ¿Es sostenible esa política recaudatoria del gobierno en el mediano plazo y pueden las empresas y los ciudadanos sobrevivir a ella? Este es uno de los factores que sin duda está detrás de este comportamiento de los precios, de la carestía de la vida, del empleo. El gobierno sustrae de la economía por varias vías, ¿verdad? Una de ellas es precisamente perseguir a las empresas por la vía de la Dirección General de Ingresos o castigarlos con la Dirección General de Aduanas o con la Alcaldía. ¿Qué significa esto? Que recursos del sector empresarial que podían destinarse a generar más empleo, a mantener la actividad económica, a modernizar las plantas dentro de lo que se pudiera en este ambiente de incertidumbre, donde la falta de libertades, de derechos, pues es una limitante para los inversionistas, pues simplemente pasan a poder del Estado para que puedan mostrar estos indicadores. Obviamente no es sostenible, en primer lugar, para las familias en este momento. En este momento tampoco es sostenible para el país en el mediano plazo. ¿Por qué no es sostenible? Y ya lo mencionaba antes, cuando uno suma la cantidad de nicaragüenses que empezaron a salir de manera masiva a partir del segundo semestre del año pasado, con lo que va de julio, que es el último dato que tengo, han salido aproximadamente 300.000 nicaragüenses. Eso es una tragedia, una verdadera tragedia. Es probablemente la mayor tragedia o una de las mayores tragedias de la historia de Nicaragua porque ni hay guerra, ni hay una catástrofe natural, una hemorragia para el país que si las cifras siguen, al final de este año probablemente haya salido del país aproximadamente el 9% de la población. Y eso significa que este modelo económico y social no es sostenible ahora para estas familias y para las empresas también que están siendo afectadas. A la par de ese éxodo masivo de decenas de miles de nicaragüenses que han salido del país rumbo a Estados Unidos, el flujo de remesas familiares que llegan al país también aumentaron un 38.4% en el primer semestre de este año 2022. ¿Puede la economía nicaragüense sostenerse a base de las remesas familiares? Efectivamente, las remesas son un colchón social porque en unas condiciones como estas, de carestía de la vida, de desempleo, de desplome de los salarios, pues para las familias, para los centenares de familias afectadas, recibir 150 dolaritos, 200 dolaritos, 250 dólares, pues ya alivia. Contribuye efectivamente a mitigar las penurias provocadas por la carestía de la vida, los bajos salarios y el desempleo. Pero por otra parte, y esta es la cara perversa de esta historia, es que si, por ejemplo, de acuerdo con las cifras oficiales y las tendencias que muestran las cifras oficiales, las remesas al finalizar el año más o menos van a andar por los 3.000 millones de dólares, esto es superior, para que tengan una idea, a la totalidad, es superior a la totalidad de los ingresos por impuestos que proyecta recibir el gobierno. Ellos facentean, por ejemplo, con el monto de las reservas internacionales del Banco Central. ¿Y de dónde vienen esas reservas internacionales? En dólares. Pues vienen principalmente de las exportaciones hacia Estados Unidos y de las remesas provenientes de Estados Unidos. Este éxodo masivo es una evidencia de que para la inmensa mayoría de los nicaragüenses es insostenible su situación y por eso se van, pero si estamos hablando de las cifras macroeconómicas que nada tienen que ver ni con las empresas ni con las familias, pues probablemente podrán decir tanto en reservas internacionales, tanto en consumo, tal es el déficit fiscal, pero eso son simplemente estadísticas vacías detrás de las cuales lo que hay es una tragedia. La economía de Nicaragua no hay que leerla desde la perspectiva de estos datos macroeconómicos. Hay que leerla desde la perspectiva de las consecuencias que tienen esos datos en el empleo, en el subempleo, en la carestía de la vida, en el desplome de los salarios de los trabajadores nicaragüenses y sobre todo en esta hemorragia hacia el exterior que ya va para 300.000 nicaragüenses en este año y el último semestre del año anterior. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.